muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos vamos a abrir dos sobre de one piece de ya saben que esto es un juego de cartas así que vamos a abrir dos sobrecitos tenemos de esta expansión que es la 02 vamos a abrirlo listo ya abrí vamos a ver qué toca aquí está bueno ahí no vieron nada bueno ahí nos tocó esa es la bueno está bien está para completar tenemos a este no sé si sea bueno o malo tenemos a este otro tenemos a esta que se ve bien se ve con estilo tenemos a uso aquí no lo conozco tampoco lo conozco tenemos a moria ahí como que atrapando las sombras y ésta se ve bonita qué opinan está genial no después tenemos a este que es bastante raro tenemos aquí otro y éste se ve increíble a esta creo que es mi favorita no sé si valga algo pero este es cuando disparan ya saben que que es como que dispara luces es este estilo está increíble y no bueno ésta está dos están geniales a poner aquí se ve genial se ve muy genial esta carta mi favorita y pues vamos a abrir el siguiente sólo compré dos sobre iba a comprar más pero dije bueno quiero comprar solamente dos está muy genial esa carta no sé si tenga algún valor esa carta yo la verdad a mí me ha gustado esa creo que mi favorita de la que me tocó vamos a abrir otro que solamente tengo dos este lo abierto más vamos al siguiente también nos tocó esto esto ya saben que es un poco pues está bien que lo agreguen ahorita tal vez en el futuro lo elimina y tenemos aquí otra vez otros muchos muy barba blanca y pero ahí a esta tan genial esta parte este no lo conozco pero se ve genial aquí tenemos otro que no conozco amos aquí otro que tampoco tenemos otra vez este sujeto dos veces tenemos a este dos veces este tampoco lo conozco don flamingo pero aquí no sé tampoco y este no no sé que sea pero bueno creo que este sí lo conozco tenemos otro y tenemos este hoy se ve genial este aquí no recuerdo el nombre de este que está aquí pero aquí caído y bueno es todo esta está muy bonita no estas dos no sé si sean buenas o malas pero me han gustado estas dos cartas vean qué bonitas están esta es mi favorita y esto está creo que sí valió la pena comprar estos dos sobre me gustó esta y esto también está genial esta es de la espación 2 aquí la más importante es la de ace que ya saben que pues es como la versión que tiene el manga y esa es la más importante de esta colección pero me ha gustado estas dos estas dos estas dos me la voy a quedar jejeje son mi favorita y pues nada chicos esto es lo que ha tocado no sé qué opinen ustedes si me fue bien o mal pero realmente yo lo yo lo tengo o lo empecé a coleccionar esto para tener ah tengo dos de estos wow no me salió el alterno de este me salieron los normales bueno no sé tal vez si no no creo verdad a ver tenemos esta también que se ve bonita esta a ver también esta se ve bien esta también me salió repetida este también me salió a ver también de la que me gustaron aquí estoy estoy clasificando por gustos mío no realmente si tengan algo importante o no esta también se ve bien eh esta se ve bien wow esta también se ve padrísima bueno ah se cayó esta también se ve bien vean ahí se ve bastante bien no sé si tenga algún uso uy esta también me gustó esta ya esta también está padre pero bueno tengo dos repetidas y esta ah creo que no no creo que no son la misma verdad pensé que eran la misma estas dos estas dos pensé que eran la misma bueno ahí no se ve tanto pero estas son las cartas que me tocaron chicos esta es mi favorita y esta también me encanta aunque se ve poquito ahí está como una lucha se ve bastante bien y tenemos esta también se ve bonita yo creo que alguien que conozca más del anime o del manga sabe el significado de todas estas cartas o de qué parte del manga o anime es pero yo como no sé mucho de esto solamente conozco a este sujeto también a este a Kaido apenas lo estoy conociendo también a este lo estoy conociendo apenas que es un poquito el enemigo es don flamingo no por lo que tiene lo que ha pasado aquí está que este sería su enemigo natural no pues bueno chicos esto ha sido todo de mi parte la verdad me ha gustado esta abriendo estos dos sobre creo que me ha ido excelente pudo haber sido mejor pero estoy muy feliz pues bueno chicos yo me despido hasta luego bye queens adiós